Saludos amigos del equipo Perro Zorro, el día de hoy nos encontramos en la Tascada Sota, Parroquia Taquil. Como siempre nuestra ruta inició en el terminal terrestre de Loja, en esta ocasión tomamos el bus Binoyacu, también hay el sur oriente que viene para acá. El pasaje nos costó $1.15 en el año 2022 y en aproximadamente una hora con 15 minutos estamos ya en el punto de partida. Según lo que nos han indicado, este es el paradero de los buses que vienen desde Loja, se le conoce como la urna de la entrada a Taquil. Bueno, en este día estamos con Dani Hualpa, él es nuestro guía, él es estudiante mecatrónica de la ESPE, pero hoy nos está acompañando en esta ruta. Dani, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos hoy? Bueno, pues en este momento estamos dirigiéndonos a lo que es la Cascada de Sota, su nombre es así por el cerro que se encuentra ahí, el cerro inmenso. Tenemos aquí un grupo de turistas, intentamos llegar posiblemente en una hora o 45 minutos, dependiendo cómo avancemos. La pregunta del millón, ¿cuál es el gentilicio? ¿Cómo se le dice a la gente de Taquil? Taquiles, taquilenses, es el gentilicio de aquí. ¿Taquiles? Ah, chévere, chévere. ¿Taquileños también? Sí, taquileños, como quieran llamar. Chévere Dani, entonces vamos subiendo, más o menos una hora o 45 minutos dice, pero vamos a ver. Yo creo que a mi paso hora y media pongámosle. Aquí con los compas. Taquil fue declarada parroquia el 16 de abril de 1911, sin embargo este poblado está aquí hace mucho más tiempo, prueba de ello son estos caminos que son sumamente antiguos, de hecho nos comentan que este camino va a salir en Chukiribamba. Después de media hora de caminata, la verdad es que por creo que venir desayunando, por el sedentarismo, pues nos laxó bastante, pero hemos llegado a una de las cimas del cerro y desde aquí observamos Taquil y cera de una manera espectacular. Estamos disfrutando muchísimo de este sistema montañoso y por el momento seguimos nuestra ruta, nuestro guía nos indica que vamos a medio camino. Y finalmente hemos llegado a la cascada de la Sota, está bien bonita, está bien alta y vamos a ver que tan fría está. Bueno pues como pueden ver hemos llegado ya a nuestro destino, lo que es la cascada de Sota, aproximadamente tiene unos 15 metros de altura, es ideal para hacer caída aquí, poder ralearse. La cascada de Sota, son muy limpias, ya que nacen del cerro y su nombre es conocido así porque al lado de ella se encuentra el más festoso Cerro Sota. Para llegar aquí aproximadamente una hora o 45 minutos dependiendo la caminada y en el transcurso del camino se puede disfrutar de el bello paisaje, panorama de sus montañas, de lieves y todo lo que es Taquil y sus barcos. Bien amigos y así termina el video de esta semana, como los ven a los compas ya están por ahí disfrutando de la cascada, ya saben dennos un like en Facebook, estamos como Perro Zorro y en Youtube como en el canal de Wilson Alcócer, por favor suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!